Teniendo noches frías, horas perfectas de inspiración Y no puedo expresarme, las letras no faltan Pero los versos no riman No sé si es dolor, pues ya no tengo vida Mi corazón está sobre su pecho, muerto en vida Hoy me encuentro, pues los sentimientos carcomen mi alma Solo comprendo que la quiero, más que a mi poesía Que la cuido de lejos como a mi flor favorita en el jardín fresco Las barreras del tiempo y distancia Separan el amor que nació bajo el primer cuarto De la luna de verano Que fue de un te quiero a que olvidé en tres días Y aunque se haya ido, sigue presente en lo profundo de mi corazón Pues mi corazón permanece atado al suyo por si lo necesita Y esté donde esté, a su lado siempre estará Quizá en la sombra que la luna refleje En el canto matinal de las aves Búscame entre los escombros, ahí estará un pedazo de mi alma Búscame, escúchame, entiende mi voz Analiza mis letras, comprende mis metáforas Y solo así entenderás el significado oculto de mi alma No la quiero fuera de mi vida No es poesía, solo es el sonido de mi alma No es poesía, solo es el sonido de mi alma No es poesía, solo es el sonido de mi alma